Y les comparto esta nota que se me hace muy interesante porque aproximadamente unos 600 ciclistas chapines pues conmemoraron el Día Mundial Sin Auto. Esto con el objetivo de hacer ver a la población pues que la bicicleta es un medio de transporte muy funcional. A diario circulan más de 4 millones de automóviles sobre las calles y avenidas del país, lo que ha representado tráfico vehicular por las principales arterias, provocando retraso en los guatemaltecos que transitan durante la hora pico. Causa por la que se conmemora el Día Mundial Sin Auto. Así se crea la iniciativa de un grupo de aproximadamente 600 ciclistas que dejan el automóvil y recorren varios kilómetros a bordo de una bicicleta. El Día Mundial Sin Auto es el que celebramos hoy. De hecho es un evento que se celebra a nivel mundial. Es un evento que promueve vehículos alternos además del automóvil, como bien dice. Nosotros al ser ciclistas pues lo que promovemos es la bicicleteada, ¿verdad? E invitamos a toda la gente que desempolve su bicicleta, 13 con un poquito de kilómetros en su bici. El objetivo de la actividad es vivir un ambiente de tolerancia entre los ciudadanos, recurriendo a la bicicleta como medio de transporte. Yo utilizo la bicicleta la mayor cantidad de veces que pruebo. Si voy a hacer alguna vuelta cerca en un sector, por ejemplo, 20 kilómetros o algo así, lo hago. Ahora, si necesito llevar alguna cosa pesada o algo así, ya utilizo el automóvil. Para mí el automóvil es alternativo. Realmente que es lo que nosotros debemos de hacer. Mucho guatemalteco y mucha gente en la sociedad latina lucha contra el sobrepeso. Y es porque no tenemos actividad física. Y realmente el secreto para estar en forma es estar en movimiento. La actividad puede ser de ayuda para las personas, tanto en su vida diaria como para el medio ambiente. Una ciclista comenta los beneficios. Ahorro de gasolina, ayudar al medio ambiente, que es lo que más me gustó. Salud, que es lo que le da mucho, ¿verdad? Uno, que fue donde yo me tiré a la bicicleta, ya que es uno de los deportes que en salud es el mejor. Entonces, por eso más lo hice. Y aparte de que por servir a otras personas, ¿verdad? Que nos gusta estar bicicleteando juntos. Entonces, por eso es la experiencia que tengo diariamente. Y de ir al trabajo y regresar a mi casa, tranquilamente, sin tráfico. Este es el cuarto año que los amigos del pedal se reúnen en la Zona 11 para recorrer la Calzada Roosevelt, Pamplona, Boulevard Liberación, Avenida Las Américas, hasta llegar a la Municipalidad y Sexta Avenida, para luego tomar el periférico y regresar a la Zona 11 capitalina.